Aunque usted no lo crea, hay cierto optimismo en las filas de la oposición y todo a partir de lo que planteó Francisco Javier García cuando dijo, miren la encuesta aquí, tal candidato, Leonel tiene un tanto por ciento, Abel Martínez tiene un tanto por ciento, juntos suman un 42 me parece, interesante que él cite una encuesta en donde el candidato que no este su partido es el que figura con un mayor porcentaje, está fascinante pero bueno y él dice, los candidatos de la oposición tienen un 40, Luis Abinader tiene un 52, faltan dos meses y tanto para las elecciones y si nosotros agarramos y aumentamos 4 o 5 puntos, son 4 o 5 puntos que se les restan al candidato oficialista que bajaría de un 52 a un 48 y subiría entonces la oposición a un 46, 47, lo arregló eh, pero bueno, tiene sentido lo que él dice y por eso se da el tema de, de, de tener fe por así decir y en teoría esto debería preocupar al gobierno, en teoría, pero yo le voy a hacer una pregunta a todos los que entienden que esto es salvable. Vamos a suponer que sea así, vamos a dársela como se da en buen dominicano, pero ¿qué ganan ustedes con eso? Si a la hora de la verdad no existe consenso, no ya entre Leónel y Danilo, sino entre Leónel y Abel Martínez, o es que acaso ustedes creen que esas discrepancias se van a, van a desaparecer en el momento mismo que, que, que haya una, una segunda vuelta y que se van a poner de acuerdo de los mil amores de cara en la segunda vuelta. No señores, porque lo mismo que atentó contra la división en aquel entonces, se mantendrá en pie en ese momento. ¿Y qué es? Que hay una persona que ve, no con muy buenos ojos, que tanto Leónel como Abel Martínez alcancen la victoria. Esto puede sonar chafucero, puede sonar increíble para algunos, pero sólo aquel que, que domina el poder cuando llega allá a un grado enfermizo, puede comprender de qué va, o de qué van las maniobras de Danilo Medina. El PLD y la fuerza del pueblo, no hacen nada con llevar al oficialismo a una segunda vuelta, vuelta, si persiste el tema de aquel elemento que sólo ve al partido en sus manos, si no existe nadie más que le haga sombra. Y desde luego que si ese partido, que es el PLD, tiene a un presidente, pues eso de inmediato eclipsa a Danilo. Pero en esa misma línea, si es Leónel el presidente, pues eso no haría más que ratificar que en la pugna entre Leónel y Danilo, todo el tiempo, quien tuvo la razón fue Leónel. El PLD y la fuerza del pueblo no hacen nada. Hablando de números, de que mira aquí, que si sumas por allá, que si le bajas aquí, hay segunda vuelta, y en segunda vuelta cualquier cosa puede pasar, porque es el tema de la división lo que tienen que resolver. Y para sacar esa división, lo único que tienen que hacer es tener las gónadas. Gonzalo Castillo, el mismo Francisco Javier García, tener las gónadas para enfrentar a Danilo Medina. Pero ¿saben qué? A la hora de la verdad, Gonzalo Castillo va a decir, tengo mis empresas, yo no vivo de esto, se va a quitar. A la hora de la verdad, Francisco Javier García se va a decir, ¿y por qué yo estoy bregando con esto? ¿Y por qué yo estoy cogiendo lucha con Leónel y Danilo? Yo tengo lo mío, ya me quité. Entonces, si Francisco Domínguez Brito tiene la valentía para eso, bueno pues, a él le tocaría enfrentar a Danilo, pero lo dudo. Entonces, ahí hay un problema de fondo, ahí hay un problema psicoemocional. El obstáculo no es de números, perfectamente podría darse todo lo que está planteando Francisco Javier. Y eso no sirve de nada, porque a la hora de la verdad, a la hora de la verdad, se van a sentar, pero Abel Martínez se va a sentar a hablar con Leónel lleno de odio, por la cizaña que le sembró Danilo Medina, igual que lo hizo con Margarita. Y esa reunión, créanme, no va a llegar a ningún término, porque entre Abel y Leónel lo que se ha querido es que el tema llegue a nivel de egos. El mismo Danilo Medina ha procurado eso, para beneficio suyo, a mediano plazo, y desde luego, beneficio de la reelección de Luis Abinadera. Señores, no se diga más, para mí está todo planchado y yo lo veo clarito. Claro, a mí me conviene que se den giros, más giros, más comentarios. Pero veo esa división sumándole ahora a Abel Martínez como una cuestión insalvable. Suscríbete, activa la campanita, dale like, comenta y comparte estos contenidos en pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361 Certamen electoral ahora en busca de la reelección del presidente Luis Aminadeno y senadores. Todos los funcionarios quieren ponerse donde el capitán lo vea. Todo el mundo quiere aportar su granito de arena a la reelección para asegurar su posición. Los que están calientes se quieren enfriar, ¿verdad? Pero también trascienden los que quieren boicotear, los que están vendidos, los que saben que van para afuera y quieren presionar. Y digo esto porque un boicot en pleno discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Aminadeno aconteció en el día de ayer. Exactamente a las dos y media de la tarde, cuando el presidente estaba en pleno, ¿verdad? En plena disertación de su discurso de rendición de cuentas. Y quien chivatea el boicot no es nada más y nada menos que María Cela Álvarez. Y yo voy a leer el post que ella publicó en su cuenta de Excel para que entremos en contexto. Yo estoy pensando que esto no es fortuito. En Naco y Piantini se fue la energía eléctrica a las dos y media y aún no llega. Y hoy mismo el presidente dijo que no había ya apagones financieros en su discurso. Justo hoy, arroba, eres tú. Entonces, María Cela Álvarez, lo que está aquí denunciando es, conchale, como usted, ¿verdad? Que posiblemente se ve la necesidad de hacer un apagón financiero. Contradictorio a lo que dice el presidente en su discurso. Pero lo necesita. Lo hace un 27. Sobregírese, deje la luz, haya que dar bien al presidente y después hágalo. Ahora, si usted lo hace antes, coño, no es fortuito, como dice María Cela. Entonces, aquí Milton Morrison, que ha sido tema de debate por la nefasta gestión que está haciendo ahí. Nefasta en detrimento del usuario, pero muy jugosa, ¿no? Para el gobierno porque es una recaudadora. Entonces, si no le cobra al que se roba la luz y no le cobra a los pobres porque están subsidiados, ya hay pérdidas, si se le adjudica el que paga, y el que paga 2.000 le cobra 5.000 o 6.000, el tipo está siendo efectivo para el gobierno. Pero ahora, Morrison se destapa con un boicot. Un boicot llevándole a luz al presidente, luego de haber dicho él en su discurso de rendición de cuentas que ya no habían apagones financieros, ¡pum!, el apagón. ¿Y adónde? No fue en un barrio popular, Naco y Piantini. Sí, precisamente la clase social que más ha apoyado el gobierno del cambio, del PRM y de Luis Abinader. Esa clase social que es la que más ha cargado el cambio, la que más lo apoya. Fíjate como el propio Sergio Carlos se está quejando que la clase media es la más opulmida. Oye, en el gobierno que más se ha apoyado la clase media alta a los ricos. Y ahora viene un apagón en Piantini. A la clase media se ha apoyado aquí. A la clase media alta a los ricos. Pero a los ricos. A los ricos. No a la clase media. Ah, ¿pues tú crees que tú eres clase media? Hoy no te vayas por eso. Hoy amanecí. Yo oye lo que digas. Hoy amanecí clase media. No sé mañana. No, hermano. No, clase media de verdad. Los ricos. No, clase media no es rico, Mario. Clase media de verdad, los ricos. Este gobierno utilizó la clase media para llegar al poder y una vez a ellos traicionó. Entonces, entonces, ¿qué dice María Cela? Este apagón en Piantini. Oye, oye, ¿en qué sector en Maracay? Naco y Piantini exclusivamente de Sultán se lleva a lo. Entonces, ¿qué ya está influyendo con eso, coño? Póngale el ojo, presidente de la de Sur, a Morrison, porque esto no es fortuito. Contra decirlo en pleno discurso, el mismo 27 de febrero, tumbarle la luz cuando usted acaba de decir que ya no le pagaron el financiero. Como que dice, no, tú es mentiroso, mira lo ahí. ¡Tam! Y la pagamos. Entonces, esto pareciera, estoy de acuerdo con María Cela, un boicot al presidente, en plena reelección, en su última rendición de cuentas. Entonces, el presidente o está rodeado de ineptos o está rodeado de traidores. Porque una cosa es... Morrison no es un traidor del presidente, eso sí te lo puedo asegurar. ¿Y qué? No, pero no, no, Morrison. ¿Un boicot así? Está fuerte, Maracay. Se lo hicieron a él ahí. A Morrison. Tú dices que se lo pagaron a Morrison. ¿Tú sabes lo que Morrison cuida ese puerto, mijo? Para que pase algo así. Es lo que digo, por eso María Cela dice, eso no es fortuito. Entonces yo, María, tú tratando de verle a Morrison, le decís, bueno, fue a él que le hicieron el boicot, para romperlo. Sí, hombre. Para que el presidente lo quite y ahí ponga otra gente. Sí, hombre, claro. Pero puede que no. Puede que sea una presión de Morrison. Recuérdate que ya él declaró Morrison al Luis su candidato presidencial del Chinchorro del de Alínez Zapai. ¿Verdad?